¿Te has preguntado en algún momento cómo puedo avanzar aún más en todas mis redes sociales? Bueno, yo tengo la respuesta para ti. El próximo lunes a las 8 de la noche, Tus Tardes Actuales sale al aire con un invitado que nos va a ayudar con esa pregunta y con muchas otras más, Daniel Solís. No te lo pierdas, ahí nos vemos. Gracias por ver el video.